En el primer semestre del 2019, la Fundación Feminicidios Colombia registró que 160 mujeres fueron víctimas de feminicidio. 23 de las víctimas eran menores de edad, 11 eran niñas y 5 de ellas fueron abusadas sexualmente. El mayor riesgo está en nuestras edades productivas, 15 de ellas fueron abusadas sexualmente, 13 de ellas eran extranjeras y la mayoría eran madres. Nuestra casa sigue siendo el lugar más peligroso. Los departamentos donde se registraron los feminicidios fueron Antioquia, Santander, Valle del Cauca y Cauca. Las ciudades más peligrosas para las mujeres son Cali, Medellín y Bogotá. 87 de los feminicidas han sido capturados. El conteo que lo queremos hacer.